...y uno para Ciudad de Cultura, igual que hoy, y eso es lo que hay que evitar y ya no hay más excusa. Yo creo que ya hay que dar el paso. Así que muchas gracias a todos, porque yo creo que todos estamos a una en eso. Muchas gracias. Sí, bueno, nos juntamos en sintonía todos los grupos políticos y sabemos de la importancia de este yacimiento y, por lo tanto, cada uno en la medida de sus posibilidades estamos haciendo todo lo que podemos. Y, de hecho, quiero insistir también que el plan director, no voy a dar fecha otra vez, porque tampoco quiero incurrir, porque tampoco soy yo que lo hace, ¿no? Lo están haciendo los técnicos y los técnicos de varias Administraciones, también de la UNTA de Andalucía, están participando en el mismo. Por lo tanto, en cuanto los tengan terminados, pues los daremos a conocer y no va a ser muy tarde. Yo espero que dentro de muy poco lo tengamos para ya empezar a relanzar este proyecto. Nosotros también, por supuesto, claro, que vamos a apoyar la proposición que hacéis y, en ese sentido, de ahí venía derivada también nuestra enmienda de adición, porque creemos que, efectivamente, sumar el esfuerzo de las dos grandes Administraciones, la autonómica y la nacional, es muy importante para que la ciudad de Jerez pueda seguir avanzando en lo que todos queremos, que es poner en valor el yacimiento de esta regía. Bien. Bueno, pues agradecer el apoyo de todos los grupos e indicarle, señor Camas, que estas son las consecuencias que tiene el votar en contra de los presupuestos de la Junta de Andalucía, el que en este momento, pues, tengamos que estar con ese presupuesto prorrogado, y no solamente en esta materia, sino en otras muchas materias, como hemos ido comentando. Por lo tanto, piensen otra vez antes de votar en contra, porque, bueno, tiene consecuencias perjudiciales, evidentemente, no apoyar los presupuestos del Gobierno del cambio de Juanma. Gracias. Cierra la señora Marín, que ya no tenemos uso de palabras. Pasamos a votación. ¿Votó a favor de la propuesta? Con la enmienda, con la enmienda incorporada. Aprobada por unanimidad, pasamos al punto número 19, Grupo Popular sobre Fondos Next Generation. Muchas gracias, señora presidenta. Bueno, yo esta proposición, que ya también el mes pasado se trajo, pero yo la verdad que el espíritu con que la traigo es un poco distinto a como yo creo que se trató la última vez. Y por eso quiero empezar con los puntos de acuerdo, porque yo creo que estos puntos de acuerdo, yo creo que nadie podemos estar en contra de que se acepten, ¿no? El primer punto dice instar al Gobierno de España a crear una autoridad independiente que garantice un reparto justo y equilibrado. Y hago hincapié entre los diferentes territorios, administraciones, con transparencia y objetividad, ¿vale? O sea, es instar a que realmente se haga esto de la forma que yo creo que todo el mundo quiere que se haga, ¿no? Y después la segunda, instar a la Federación Española de Municipios y Provincias que defienda ante el Gobierno de España los intereses municipales en todo lo que afecta a la gestión de los fondos europeos, ¿vale? Yo creo que esto todo el mundo estamos de acuerdo, ¿no? Que aquí, en definitiva, lo que se busca es que esta alarma que se está creando, porque yo creo que, sinceramente, y lo hemos visto, lo hemos puesto a manifiesto nosotros en este pleno, ¿no? Que unos decimos que los fondos del Gobierno Central llegan mal y algunas comunidades más que otras, otros dicen que los fondos de las Administraciones, en este caso de la Junta, pues llegan también de forma desigual o hace poco había quejas de la Federación Española de Municipios porque dice que hay algunas licitaciones que vienen de alguna… para los ayuntamientos, las diputaciones y realmente no todo el mundo recibe la ayuda de la misma manera. Entonces, en definitiva, yo creo que se está creando, ante una oportunidad tan importante como es el tema de los fondos de recuperación y resiliencia, de todos los Next Generation, yo creo que se está creando una situación que no es agradable, creo que para nadie, ¿no? Entonces, yo dentro de este…, no sé, de intentar buscar un acuerdo, que seamos capaces todo el mundo de solicitar que de una vez por todas haya unos órganos que sean realmente los que, de forma independiente, puedan hacer una distribución y una fiscalización de estos fondos, ¿no? Yo, para que tampoco parezca que esto es una cuestión un poco partidista, yo, escuchando atentamente la intervención de Pablo Gentilione, que sabéis que es un comisario europeo que vino aquí a revisar un poco la ejecución de los fondos, a la sazón del Partido Socialista Europeo, por tanto, no es sospechoso de que esté criticando al Gobierno de España, ¿no? Él decía que, al igual que se había hecho en Italia, se habían hecho en otros cuantos países, él decía que se tenía que ejecutar estos fondos de una manera muy concreta, para que no hubiera problema, ¿no? Y voy a enumerar cuatro o cinco cosas que dijo que me parecieron súper interesantes y que todo el mundo creo que podemos estar de acuerdo. Él decía, en nombre de la Unión Europea, él venía representando la Unión Europea. Se deben eliminar todo tipo de arbitrariedad y falta de control en la selección de proyectos en las distintas convocatorias, pero que aquí todo el mundo estamos de acuerdo, ¿verdad? No utilizar los fondos del Plan de Recuperación y Resiliencia como una herramienta para premiar o castigar a nadie según su sesgo político. Decía, la Unión Europea establece que los criterios deben ser principalmente por población. Él decía que por población. Ahora mismo todavía no tenemos claro esto en España. Hay quien dice que tiene que ser por proyecto, hay quien dice que tiene que ser por una cuestión más social, hay quien tiene que ser por una cuestión territorial. Sin embargo, él decía, se está intentando que se premie lo territorial, ¿vale? Y decía, cada país beneficiario debe arbitrar mecanismos que permitan a todas las entidades regionales y locales acceder a los fondos en igualdad de condiciones, con plazos suficientes para que puedan preparar proyectos solventes de acuerdo con unos criterios previamente conocidos. O sea, hablaba de que los criterios de reparto tienen que ser previamente conocidos, ¿no? Y él decía que era muy importante que este modo de pensar iba de la mano de que tenía que haber una posibilidad de que los recursos para aquellas entidades que vean, entidades, administraciones que vean sus recursos rechazados a algún sitio donde acudir para ver por qué ha sido rechazado, ¿no? Hace poco ha habido, como digo, una polémica con la Federación Española de Municipios diciendo que ha habido una convocatoria en la que se ha concedido una serie de fondos y los ayuntamientos que no lo han recibido no saben por qué no lo han recibido. Entonces, claro, esos criterios hay que establecerlos, ¿no? Por tanto, eso es lo que yo estoy pidiendo, estamos pidiendo en esta proposición, ¿no? Por tanto, ¿qué pensamos que tenemos que buscar? Eliminar cualquier sospecha de arbitrariedad por parte de cualquiera, ¿vale? Que las ayudas se concedan tras un análisis de proyectos presentados por expertos independientes en sus ámbitos correspondientes, ¿vale? Si estamos hablando de temas medioambientales, expertos en temas medioambientales, estamos hablando de un PERTE del automóvil, que sean expertos del automóvil y estamos hablando de cualquier otro tipo de ayuda, que sean expertos en el área concreta, ¿no? Y esto decía Gentilione que aumentaría el retorno social y económico de los distintos proyectos en cada territorio, ¿no? Por tanto, a mí me gustaría, de verdad, que con esto lo que transmitiéramos, de verdad, en este caso del Gobierno central, que está recibiendo los fondos, que se cree este organismo independiente para que este reparto se haga de una forma lo más objetiva posible y con fiscalización. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Bueno, señor Martínez, ¿qué es un grupo independiente? ¿Qué es? Explíquemelo. ¿Cuál es la independencia? Explíqueme cómo se marca la independencia. ¿Igual que la marca el Poder Judicial? ¿Igual que la independencia del Poder Judicial? Esa misma. ¿Cuál es la independencia? ¿Cuál es la independencia de un medio de comunicación? ¿Cuál es? ¿Qué es ser ecuánime? Eso que usted pide, que su grupo pide, ya lo pidió Ciudadanos y mi respuesta fue la misma, la misma que le voy a dar a usted. Eso que usted pide no existe. No existe. ¿Qué es un experto? ¿Qué es ser una persona experta? Que, por cierto, siempre se habla de experto, no de experta. ¿Qué es ser experto? Porque tenemos muchos expertos en cargos de responsabilidad que de experto y de experta tienen bien poco. Mire, yo me considero una persona profundamente democrática y creo que la mejor forma que tenemos ahora mismo que a mí se me ocurre para repartir los fondos es a través de las herramientas que nos hemos dado como sociedad para dirigirnos. Es decir, la política. La política. Los ciudadanos votan y en base a eso salen unos resultados electorales y es la mejor forma de hacer. Pero le voy a hacer dos matices. Yo estoy de acuerdo y lo he denunciado aquí y lo he denunciado en muchas ocasiones que se hace un reparto interesado de según qué fondos. Lo hemos visto en la Junta de Andalucía, en sus ayuntamientos afines, lo hemos visto con el Partido Popular en sus ayuntamientos afines, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es que es una labor de vosotros y vosotras como miembros de partidos que utilizan esas técnicas para repartir los fondos. Es la mejor forma que tenéis revisar la mierda que tenéis dentro de cómo funcionáis, de cómo funcionáis. Y si quieres crear un organismo independiente que vea cómo se reparten estos fondos, saber qué es lo mejor. Darle el poder al pueblo. El poder para el pueblo. Que nos dejen a los ciudadanos y ciudadanas decidir qué fondos sí, qué fondos no, qué territorios sí, qué territorios no. Y verá cómo no hay ningún tipo de problema. Pero eso que usted pide no existe. No existe la independencia. No existen las personas expertas que van a aplicar únicamente criterios técnicos. Eso es mentira. Y es tan ingenuo, tan ingenuo que ustedes lo pidan, que yo no me explico cómo una proposición que ha venido ya dos veces al Pleno se puede tratar en estos términos. Una de la mano de Ciudadanos y otra de mano del Partido Popular. Porque es que el partido que usted representa es experto en hacer lo mismo que usted está criticando del Partido Socialista. El repartir fondos según criterios políticos. Pero es que para entonces hay que revisar el funcionamiento de nuestras instituciones democráticas. No quitar el resultado de las votaciones democráticas que hacemos en este bendito país y decir, no, a partir de ahora expertos, gente que no tiene nada que ver. Eso no existe. Eso es mentira. SEÑORA PRESIDENTA. Muchas gracias, señor Cardiel. Grupos que desean intervenir. Señor García. SEÑOR GARCÍA. Muchas gracias, señora presidenta. Ya desde nuestra formación hace unos meses venimos solicitando que el reparto de los fondos Next Generation sean transparentes, objetivos y sin colores políticos. Que se ha hablado aquí mucho hoy de los colores políticos. Una vez hablamos, señor Cardiel, que había que hacer política, no politizar. Y nosotros hacemos política. Algunos politizan. Dicho esto, además, desde nuestra formación presentamos algunas ideas como un proyecto de digitalización de la oficina de turismo, que no en sí solo era una digitalización de la oficina, sino que lo que pretendía es que vinieran a Jerez ocho millones de visitantes, con distintas formas de app y demás. O sea, que no es una tontería. Es inversión para Jerez. Y dimos algunas ideas, además de rehabilitaciones energéticas y demás. Que esto crearía para Jerez mucho empleo que le hace falta. Y un aumento, como he dicho, considerable de visitantes para nuestra ciudad. Además, instamos al Gobierno de España en su momento para que el diez por ciento del dinero, o sea, de esos fondos vinieran y los gestionaran los ayuntamientos. Eso lo pedimos. Lo que pasa es que eso depende del Gobierno central. El Gobierno central llegó a un acuerdo con las comunidades para que eso pasara. Yo no he visto ese diez por ciento todavía aquí. ¿Cuándo lo vamos a tener? Cuando vengan las elecciones, cuando se pasen los plazos. Yo es que no lo entiendo. Yo lo que no sé cómo no está el diez por ciento ya en la caja de los ayuntamientos. Eso es una cosa que todavía no me explico y se ha acordado. Esta propuesta la vamos a apoyar porque, además, refrenda todo el trabajo que desde Ciudadanos Jerez estamos haciendo. Vamos, vamos en la misma sintonía. Y, sobre todo, con la necesidad que tiene esta ciudad. Y, en otra propuesta, lo he dicho. Llega un momento que hay que dar un golpe en la mesa y decir, señores, esta es la única oportunidad que tiene Jerez para coger fondos. Jerez tiene una deuda descomunal. ¿Jerez o coge fondos en condiciones estructurales o está muerto? O sea, vamos a dar un golpe. Vamos a exigir al Gobierno, al que sea, a la diputación. Eso es lo que estamos hablando. Y, por supuesto, que no haya opacidad. Lo de las empresas independientes, da igual empresas independientes, gestoras independientes que sean formadas, es que se cojan los mejores proyectos, los mejores criterios, que participe la ciudadanía. Por supuesto, si estamos de acuerdo, si una agencia puede estar formada por representación ciudadana. Si nadie dice que no. Pero lo que sí digo es, como lo de Axta Regia. Señores, se nos pasa el tren. Tenemos una posibilidad. Ahora es el momento. Vamos a ver. Y no sé cómo es que ese 10% no está en la caja de los ayuntamientos ya. ¿Qué vamos a esperar? Porque eso nada más que tienen que darle un botoncito. ¡Pum! Muchas gracias. Gracias, señora presidenta. Yo, la verdad, escuchando su buen talante al hablar, usted, el tecnócrata del Partido Popular, me parece sorprendente, porque cuando uno coge la proposición, dista bastante de ese buen talante que ha querido exponer aquí en el Pleno. Para empezar, tengo que anunciarle, aunque yo creo que le habíamos anunciado a bombo y platillo, que a este ayuntamiento han llegado cinco millones cincuenta y un mil seiscientos cuarenta y ocho con diecinueve céntimos de los fondos europeos. O sea, usted lee la proposición, dice a este ayuntamiento cero euros, cinco, más de cinco millones de euros a este ayuntamiento. Algo estaremos haciendo bien, estaremos trabajando. Por cierto, agradecer al equipo transversal que tenemos en la plantilla municipal trabajando, porque yo sé que se están pegando un curro extraordinario. Cuando ustedes hablan de una comisión independiente, de una entidad independiente separada de los colores políticos, se refiere de los colores políticos que a mí me gustan. Eso es lo que usted está diciendo como independiente. Dígalo claramente y abiertamente, porque yo le digo, señor García, ¿dónde está el diez por ciento de los fondos europeos que gestiona la comunidad andaluza en el Ayuntamiento de Jerez? ¿Dónde está ese diez por ciento? Si todavía no han traspasado absolutamente nada del fondo extraordinario COVID, nada. Seamos de verdad honestos. Y ahora le digo, vamos a ver, este grupo le va a votar en contra a la proposición y se lo va a explicar, porque yo creo que o hay un desconocimiento absoluto o hay una intención de engañar a las personas que nos están escuchando. Vamos a ver. El reparto entre las comunidades autónomas de los fondos europeos de recuperación es acordado en conferencias sectoriales. Estas asignaciones se realizan de acuerdo con los criterios objetivos de distribución fijados por los respectivos sectoriales y, por tanto, de manera consensuada. ¿Usted sabe que los grupos políticos todos están representados en esas conferencias sectoriales? ¿Usted sabe que su partido político también ha participado y que esos criterios son objetivos, cuantificables y que uno de ellos es la población? ¿Usted sabe que la comunidad andaluza es la comunidad que más fondos recibe? Sí, 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 se lo digo así, eso está publicado, ese es portal de transparencia, portal de transparencia. ¿Por qué? No porque esté gobernada por la derecha ni la izquierda, es porque es la comunidad que mayor población tiene, es que es uno de los criterios. Por eso, el Ayuntamiento de Jerez, cuando se presenta una convocatoria, hace bien su trabajo, sabe cuáles son los criterios porque están en las convocatorias. ¿Cómo que un ayuntamiento no sabe por qué no le han dado una convocatoria? Si es que en la convocatoria pública viene cuantificado cuáles son los objetivos y hay un reparto equitativo en cuanto a población, o sea, de verdad. SEÑORA PRESIDENTA. Señor Martínez. SEÑOR MARTÍNEZ. Muchas gracias, señora presidenta. No, lo que yo estoy también alucinando es que me decís que yo no me entero y ustedes no han leído la directiva europea sobre el reparto de los fondos, porque usted está diciendo que hay un sitio en el que se encuentran todos los representantes políticos, pero eso es uno de los cinco criterios que se están haciendo para el reparto de los fondos y eso lo establece la Unión Europea y la OCDE. Entonces, la Unión Europea y la OCDE lo que está diciendo, pero no lo digo yo y por eso yo he intentado apoyarme en lo que decía el comisario europeo y ahora me voy a apoyar porque sabía que este tema ustedes me lo iban a plantear, de verdad, que es que Italia tiene un órgano independiente, es que Lituania tiene un órgano independiente, es que hay varios países que tienen órganos independientes. ¿Y cómo son órganos independientes? Pues gente que está representada en muchas partes, pero ¿quién lo dirige? No tiene un color político, es una persona de prestigio, reconocida, como está haciendo en Italia. Es que eso existe, señor Cardiel. Y cuando ustedes hablan del pueblo, yo me he hecho temblar porque se me viene a la cabeza cuando la gente dice que esto es el pueblo que lo decide y al final lo decide el de turno. Entonces, mire usted, es que eso ya existe, si es que no tenemos que inventarnos nada, es que la OCDE lo establece y la OCDE dice que tiene que haber varios criterios de fiscalización y esto no lo tenemos. De hecho, por fin, el otro día, la ministra anunció una cosa que llevamos tiempo pidiendo, que era un teléfono para que si una institución o una empresa se queda fuera de una de las ayudas, pueda llamar a algún sitio pregunta por qué. Y ahora ha creado el 0,60, por fin, que me alegro, después de pedirle un montón de tiempo para que yo pueda llamar y decirme, usted, es que me he quedado fuera de los fondos, ¿por qué me he quedado fuera? Es que no aparece ningún criterio de por qué me he quedado fuera de los fondos. ¿Usted cree que eso es equitativo, que yo pierdo? Y le puedo dar a usted el ejemplo. Mire, hay una ayuda que el otro día con la FEIN, que esto ha creado un follón a nivel de los ayuntamientos, que es este. Una ayuda sobre programas de apoyo a sector comercial aprobado. Y aquí en Andalucía, Jerez no está, ¿vale? Yo no sé, usted sabrá a lo mejor por qué no está, ¿vale? A lo mejor no se ha presentado, no lo sé. Pero lo que dicen los ayuntamientos es que aquí hay unos cuantos ayuntamientos que sí han recibido los fondos y están diciendo los que no lo han recibido que porque ellos no. Entonces, eso es lo que yo quiero decir, que no se puede dar. Eso no puede ocurrir. ¿Por qué? Porque entonces, por lo menos huele a que ha sido un poquito, no sé, aleatorio, si no se da un criterio, de por qué esa licitación o ese proyecto que yo me he presentado no ha salido. Y eso es a lo que yo me refiero. Si es que yo estoy intentando decir que a veces se puede incurrir desde la Junta también en un reparto que no es equitativo porque no hay ninguna forma objetiva de analizar y de fiscalizar por qué se están haciendo estos fondos así o por qué se están repartiendo. Y realmente, como decía la OCDE, que se tienen que organizar. Decía que tiene que haber una comisión de recuperación y transformación y resiliencia con una persona de prestigio. ¿Sabéis quién lo forma en España? Once ministros. ¿Eso es independiente? Yo creo que no. Y aquí no hay representado nadie más. Once ministros. Es quien tiene la última decisión sobre estos fondos. Once ministros. El segundo órgano de gobernanza será un comité técnico controlado directamente por el presidente y su equipo. ¿Aquí en España quién lo tiene? Pedro Sánchez y el consejo de ministros. Sí, nada, brevemente. El Partido Popular, que hace poco quería hacer una consulta popular para el tema de la falta o de la plaza Esteve, ahora dice que lo de consultarle a la gente por los proyectos que se echan a temblar. No sé qué ha querido muy bien insinuar, señor Martínez, pero desde luego no me ha gustado mucho la insinuación que usted ha hecho. Yo creo que la mejor forma de repartir los fondos es democratizar su reparto, por supuesto. ¿Y cómo se democratizan? Dejando de decidir y valorar a la gente. Mientras eso no llega, pues nos tenemos herramientas para hacerlo. Oye, que te voy a decir una cosa, que yo estoy bastante en contra de cómo se están gestionando estos fondos y creo que lo he podido manifestar en este pleno. Estoy bastante en contra de cómo se están gestionando y de que al final la banca a la que hemos rescatado es la que está repartiendo las migajitas al resto de empresas. La banca, la misma que hemos rescatado con dinero público, es la que está gestionando estos fondos. Yo estoy personalmente radicalmente en contra de cómo se están gestionando estos fondos, desde arriba a abajo, de arriba a abajo. Pero eso no quita, eso no quita. Bueno, y del chantaje que nos están sometiendo la Unión Europea, que si la reforma laboral está en timorata es precisamente porque nos ha chantajeado con los fondos europeos. O si a partir de ahora vamos a tener un peaje Jerez-Sevilla va a ser por el reparto de los fondos, entre otras cosas, porque nos ha chantajeado a la Unión Europea. No estoy en contra de esa gestión. Lo que no estoy en contra es del discurso de antipolítica que ustedes traen, porque me parece muy peligroso. Me parece muy peligroso. Y yo estoy muy en desacuerdo de cómo se gestionan estos fondos y de cómo se gestionaron los fondos ITI. O de cómo, por ejemplo, hemos hecho inversiones públicas con dinero público aquí, en el casco histórico, con el centro de Jerez, en el zoco de artesanía, hace menos de una década y ya lo tenemos en obra de nuevo. Yo estoy en contra de esa forma de gestionar los fondos públicos y por eso estoy participando en esta corporación para hacer notar también la voz de los que pensamos de que hay otra forma de gestionar los fondos públicos. Está claro. Pero eso no quita que yo le compre a ustedes el discurso de independencia, tecnócrata, la política, los políticos siempre miran… Y es que no se lo compro. Yo es que ese discurso no se lo compro porque, además, mira, es muy tarde. Yo ahora mismo es que no… A lo mejor no tendría ni que estar interviniendo. Pero es que yo ese discurso es que no lo compro porque es muy peligroso. Y os lo digo en serio. Ese discurso es muy peligroso. Muy peligroso. Muchas gracias, señora presidenta. Señor Cardiel, perdón. Yo a usted le entiendo y lo valoro. Pero peligroso es esto. Esto sí que es peligroso. Esto sí que es peligroso. ¿Qué dice? Dice «El Gobierno declara secreta la gestión del fondo de rescate de empresas para no rendir cuentas». Se niega a detallar cuál es el baremo que utiliza para seleccionar a las empresas beneficiarias y las cuantías concedidas. Por eso se piden estas cosas. Porque esto que están gobernando, que muchos son afín a sus ideas… ¿Están haciendo esto? ¿Están haciendo? ¿Qué cuesta una transparencia? Después nos ponen una web, que aquí tuvimos en el pleno… No, es que en una web pone uno que se meta… Esto sí que es peligroso. La opacidad. No cuesta nada. Transparencia. Oye, le vamos a dar este proyecto a esta empresa tractora porque resulta que va a dar muchos trabajos a autónomos… ¿Qué cuesta? ¿Qué cuesta la transparencia? Esto sí que es un peligro. Muchas gracias. En primer lugar, le voy a leer una resolución. Total de subvenciones, 178. Desestimadas por agotamiento de crédito, 52. Desestimadas por incumplimiento del requisito, 16. Desestimadas por no superar los umbrales mínimos de puntuación, 15. Esto está publicado en el boletín oficial con las resoluciones de las convocatorias. Y cuando nos presentamos los ayuntamientos a las convocatorias públicas, sabemos cuáles son los requisitos, cuáles son los requisitos mínimos y cuáles son las políticas puntuables. Y cuánto puntúa. De hecho, cuando trabajamos en el ayuntamiento, decimos, oye, si vamos por aquí, vamos a tener el doble. Si metemos esta iniciativa, por aquí no la vamos a ganar, porque esto es concurrencia competitiva. Gana el que más puntuación… Sí, sí, es así, por Dios. Es que, de verdad, es un verdadero disparate lo que está diciendo. Concurrencia competitiva. Hay 52 millones y vamos todos a intentar ser el mejor de los 52 poblaciones que se van a llevar crédito presupuestario para ganar la subvención. Y en la resolución te viene claramente, en la resolución te viene la puntuación que ha sacado su proyecto y si se le concede tanto y cuál es la que no sé. Vamos, le invito a ver cualquiera de las resoluciones. Déjese de hacer otro tipo de demagogia, porque es que no es verdad. Le digo que es así. Lo que no es de recibo es que el señor Casado se vaya a Bruselas a decir que España no sabe gestionar y que no es de recibo que al Partido Popular eche al señor Casado por señalar a su compañera por corrupción y no lo echen del Partido Popular por traidor a la nación. Eso es lo que no es de recibo. Y le voy a decir otro dato más. Andalucía ya tiene 2.117 millones de euros en sus arcas de fondos europeos. Perdón, tiene ya 1.915 de los 2.117 adjudicados. No es de recibo. Que el alcalde de Málaga se vaya a Bruselas en vez de irse a Sevilla, que es el que tiene el crédito presupuestario para atender las subvenciones europeas. No, dejen ya de verdad. Dejen ya de hacer demagogia. Sean el partido responsable del gobierno que gobernó España y el partido responsable que era una alternativa al gobierno. Dejen ya de intentar imitar a Vox, porque les va a salir muy caro, nos va a salir a todos muy caro. Y no es de recibo que ningunen a los representantes políticos. No es de recibo que de cara a Europa ningunen al Estado español. Y no es de recibo, de verdad, que es lo último ya, que me he quedado por escuchar, que en una convocatoria pública, con una subvención y unos criterios, se esté dando según el carnet político. Es que eso es una verdadera vergüenza. Gracias, señora presidenta. Yo, cuando ya he llegado al argumento de Vox, ya es que se han quedado sin argumento ninguno. No saben ya qué decir. Y ya se agarran al mantra, a titulares. Ya saben ustedes qué decir ya. Pero bueno, yo sí le digo que usted me está demostrando con esto. Fíjate que yo le he dicho, fíjese que yo le he dicho que yo estoy de acuerdo en que se fiscalice los fondos que la Junta de Andalucía da. Fíjese que lo estoy diciendo. Pero ustedes me están diciendo, todos, que no quieren que se fiscalice nada. Que cada uno haga lo que quiere. Mire, le voy a poner un ejemplo que se está enquejando ayuntamiento socialista. Porque usted, como le digo, el peor problema que tienen ustedes es la hemeroteca. Mire, el señor Fernández Vara, el señor Lambán, el señor García Páez, todos han dicho, todos han dicho que no se puede dar de forma discrecional a las comunidades autónomas el dinero. Todos lo han dicho. Lo que pasa es que después le han llamado a fila y todos han dicho, han dicho todos detrás que, bueno, que hay que esperar un poco porque todavía queda mucho tiempo y muchos fondos. Pero todos lo han dicho. El señor Espada ha dicho que queda un 36%, que solamente se han ejecutado un 38% de los fondos que corremos el riesgo en España de perderlos. El señor Espada. ¿Vale? Y después le digo, como muestro un botón, le voy a poner un ejemplo. Mire, se han repartido, ¿vale? 11.000 millones a entidades locales y diputaciones. Por medio, en teoría, ¿vale? Eran por medio de esta conferencia sectorial que usted decía, señor Álvarez. ¿Usted sabe cuánto se han repartido al final por medio de la conferencia sectorial? Esto está por escrito, ¿eh? 8.000 millones. ¿Y sabe el resto, hasta los 11.000, cómo se han repartido? ¿Sabe usted cómo? No lo sabe, ¿verdad? Es que no lo sabe nadie. Es que se le ha preguntado y nadie lo sabe. Y es que el Gobierno de Sánchez no dice cómo se han repartido esos 3.000 y 4.000. ¿No lo dicen? Y eso es lo que yo estoy aquí quejándome. Es que no… Mire usted, haga usted un ejercicio que yo lo hago toda la semana. Yo toda la semana me voy al portal de transparencia de los fondos europeos. Háganlo ustedes. Haga ustedes el ejercicio. Y vean usted lo… No, no, háganlo. Es que ustedes… Háganlo porque resulta que aparece el otro día el portal que se van a repartir con el kit digital 5.000 millones. ¿Al rato usado el que apareció? Al rato, a las tres horas. No, que eran 5.000, que eran 3.000. El tema de los PERTE. ¿Dijeron que se habían repartido? Y además, tengo aquí los datos, vamos, que se lo pueda. Hay 12.000 millones para los PERTE. ¿Sabe usted cuánto… Apareció después modificada la página cuántos PERTE realmente se han concedido cuántos millones? 100 millones. ¿Eso qué significa? Significa que hay un descontrol monumental. Y yo le estoy pidiendo que todo el mundo nos pagamos de acuerdo para que los ciudadanos no les den vergüenza de nosotros y digamos, oye, vamos a poner pie en pared, vamos a poner de una vez por todas un criterio uniforme y único para que las Administraciones Públicas no repartan los fondos de forma discrecional, pero todas las Administraciones Públicas, todas. Y eso es lo que estoy pidiendo. Pero, por lo visto, ustedes quieren que la cosa siga exactamente igual. Pues nada, que siga igual. Al final, ¿saben lo que pasará? Lo que dicen los economistas, la bola de nieve, que llegará un momento en que, de no hacer uso en condiciones de los fondos, nos quedaremos sin ellos. Y ustedes han recibido 5 millones. Yo espero que no pase lo mismo que pasaron con los de… Muchas gracias, señor Martínez. Señor Martínez, el señor Juan Espada ha dicho que es la Junta, ¿no?, el Gobierno de la Nación, la que no está gastando los dinero, los mil y pico de millones de euros que ya tienen para disponer y para dar a los demás. Pasamos a votación. ¿Voto a favor de la propuesta? ¿En contra? ¿11, 11? ¿No se vota otra vez? ¿No dijo usted eso? Claro. ¿Votamos otra vez? ¿No dijo usted eso? ¿Voto a favor? ¿En contra? Voto en contra. Proposición del Grupo Municipal Popular relativa a la subida de carburantes. Bueno, pues, después de hablar de tantos millones y millones de euros y del reparto de los millones de euros, vamos a intentar hablar de algo en el que yo creo que todo el mundo está de acuerdo. Y es que la gasolina y el gasoil están muy caros. Yo creo que eso es evidente, ¿no? Y antes, si mi compañero Ignacio hablaba de las cantidades que vienen de Europa, yo, si me lo permiten, les voy a hablar de algo mucho más cercano, mucho más mundano y que, bueno, la mayoría de la gente puede entender fácilmente. A algunos incluso les cuesta trabajo porque a lo mejor hasta tener un billete de 50 euros en su mano muchas veces se convierte para alguna familia en algo complicado. Pero verás cómo esto que les voy a enseñar, y me gustaría que las personas que lo estuvieran viendo, esto es un billete de 50 euros que puede tener cualquier persona cuando va a llenar. No es mío, ¿eh? Lo he cogido de internet. No es que haya sido una innovación, una creación mía. Es un billete de 50 euros donde se ve exactamente qué parte del billete de 50 euros, cuando uno llena un depósito o echa 50 euros de gasoil o gasolina, va a cada una de las partes. Pues cualquier jerezano que saque un billete de 50 euros para echarle combustible a su vehículo tiene que saber que la mitad del billete, la mitad, va para impuestos para el Gobierno de España. O sea, si coge el billete, si lo rompe por la mitad, la mitad del billete va para impuestos. Hay una parte que son 18 euros de esos 50 euros, aproximadamente un poquito más de un cuarto del billete, que va para el coste de la materia prima. Ahí es donde está cuando sube el barril de petróleo, que dicen en las televisiones. ¿Sube el barril de petróleo? Sí, sí, es verdad, sube el barril de petróleo. Pero el barril de petróleo en 50 euros supone 18 y los impuestos suponen 25. La mitad del billete son impuestos. Y después hay otros dos trocitos chiquititos que se ven aquí, que uno es el coste logístico y de comercialización, que sería lo que se lleva la gasolinera. Cuando uno va a la gasolinera, pues hay que pagar a las personas que están allí trabajando, el mantenimiento, el IBI y demás. Y un euro es el margen que se lleva al mayorista. Es decir, de los 50 euros, las grandes compañías, Resol, Cepsa, suministradores y demás llevan un euro del billetito. 18 euros es el coste de la materia prima, que hay que comprar lo que es la materia prima. Y después 6 euros es la gasolinera, la distribución y la logística. Por la mitad del billete se lo lleva el Gobierno de España. Claro, es altamente sorprendente que, antes que decía el señor Ruiz Verdejo que había estado en no sé cuántas manifestaciones, es sorprendente que gobernando un partido de izquierda en España nadie se manifieste en contra de la subida de la luz. Que realmente, si ustedes lo han visto, porque cuando se veía en la tele que estaba subiendo, y esto lo van a ver los ciudadanos, no se veían las facturas. Ahora es cuando están llegando las facturas. Ahora es cuando están empezando a llegar las facturas de esa subida, de familias que pagaban 35-40 euros a 80-85 euros. ¿Vale? Y esto no lo digo yo, lo están viviendo los ciudadanos en sus casas. Nadie se manifiesta. Es decir, la luz sube, nadie se manifiesta, los combustibles suben, nadie se manifiesta. Pero del billetito de 50 euros, que sepan que 25 va para que se lo gaste. Ahora mismo, voy a decir una cosa un poco exagerada. Pedro Sánchez, realmente va al gobierno de España. ¿Y qué es lo que estamos pidiendo nosotros? Pues estamos diciendo, oiga, es verdad que el precio del gasoil y la gasolina es porque sube el precio del barril de petróleo. Sí, 18 sobre 50. Un poquito más del 25%. Es verdad que sube la inflación, claro, también por ello. Pero es que hay una grandísima parte que es como consecuencia de los impuestos. Que al subir el precio, evidentemente el Estado recauda más, 21.000 millones de euros. Y lo que estamos diciendo es, oiga, ya que estamos ahora mismo en una situación complicada, en el que cuesta llenar un depósito 35% más de lo que era antes de que entrara el gobierno del Partido Socialista, vamos a bajar los impuestos, vamos a reducir los impuestos para que en vez de ser 25 de 50, bueno, pues con 50 euros se pueda comprar más o sea equivalente a 40 euros. Eso es lo que estamos pidiendo. Estamos pidiendo que el gobierno reduzca el porcentaje, que aún así va a ser una cantidad mayor en valor total. Porque, claro, aquí nadie dice nada, todo el mundo se calla, porque la gasolina sube, 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 sube. Pero la realidad es que es un impuesto, señores, que los 50 euros da igual que sea, del más rico o del más pobre de Jerez. Los 50 euros son los mismos para todos. Grupo que desean intervenir. Señora González. No voy a repetir otra vez el discurso de siempre de los impuestos, porque ya lo hemos llevado aquí un montón de veces. Evidentemente, lo vamos a votar en contra, porque nuestro sentido de los impuestos es una distribución justa entre todos. Pero sí me parece una demagogia muy barata la que acaba de hacer. Del billete de 50 euros, 25 que se lleva el Estado, se los lleva el Estado. Efectivamente, ha dicho usted que iba a decir una exageración al decir que se lo podía gastar el señor Sánchez. No solo una exageración, es una mentira. El Estado significa la caja de la que luego van a salir los servicios públicos. Ese es el Estado, no es el señor Sánchez, independientemente de lo que haga el señor Sánchez. ¿Su propuesta cuál es? Que esos 25 se los lleve la empresa. Dice usted que sea el Estado el que baje de esos 25, baje algo. ¿Por qué no se lo pedimos a la empresa? Que es así que se lleva un montón de beneficio a su bolsillo y no lo reparte en servicios públicos. ¿Por qué le pide usted al Estado y no le pide usted a la empresa y a sus beneficios? A mí me parece que es que lo suyo es de juzgado de guardia, de verdad. Muchas gracias, señora presidenta. Bueno, desde el Grupo Municipal Ciudadanos, pues le adelantamos al Grupo Proponente, al Grupo Municipal Popular, que vamos a apoyar esta medida, como no puede ser de otra manera. Ya que el aumento del precio de los carburantes y de los carburantes y de las facturas de la luz incide directamente en la competitividad que tiene nuestra economía. Y, bueno, está poniendo en jaque no solamente a los profesionales que… Bueno, a los profesionales y, en general, a la economía y está encareciendo los productos españoles, sino que también a las clases medias y trabajadoras, ¿no? Y, sobre todo, a gente, a personas que viven, por ejemplo, en la zona rural, que se tienen que desplazar impepinablemente a la zona urbana para hacer sus gestiones. Creemos que el impacto que tiene esta subida de carburante, que hoy, precisamente, con esto, con el estallido de la guerra de Rusia y Ucrania, ha pegado un tirón hacia arriba, que es una barbaridad. Y, la verdad, que, bueno, que entendemos que, al final, o se hace algo por aminorar, bueno, la carga impositiva que soportan, pues, bueno, los que tenemos que utilizar el transporte para venir a trabajar. Y, bueno, y no solamente eso, sino aquellos que necesitan para trabajar en sí, como son nuestros agricultores, pues necesitan los carburantes. Por otro lado, y también relacionado con el aumento del petróleo, ¿no?, del precio del petróleo y de los carburantes, lo estamos padeciendo en una de las empresas municipales, como es Comugesa, ¿no?, que es la empresa que gestiona los transportes urbanos. Muchos nos tememos que el 1,8 millones de euros que se gasta con Mugesa en carburantes cada año para, bueno, para el transporte de viajeros, pues, va a subir bastante. Y, si a eso le unimos, que con la venta de billetes, pues, no se cubre el coste, pues, aún más va a estar en una situación bastante complicada. Por eso, entendemos que –y volvemos a repetir– que desde el Grupo Municipal de Ciudadanos que vamos a apoyar la propuesta, porque entendemos que hay que hacer medidas, hay que tomar medidas para que la carga impositiva baje y que el precio, lo que es echar combustible en estos coches, pues, sea menor. Gracias, presidenta. Bueno, dicen que la demagogia es dar soluciones fáciles a problemas complejos. Por eso coincidimos con la señora Kika en que se trata de una propuesta totalmente demagógica. En primer lugar, porque me gustaría que se pensara un poquito en la globalidad del asunto. El tema, como decía, es sumamente complejo. En primer lugar, inciden toda una serie de factores coyunturales internacionales, desde el precio del barril del petróleo hasta la guerra o circunstancias de otros países. Pero también, incluso, en esta tesitura me gustaría decir que también hay que echar un ojo en cómo se trata esta cuestión por parte de los países de la Unión Europea, porque no es cierto lo que se dice en la proposición del Partido Popular. España tiene una de las imposiciones fiscales de hidrocarburos más bajas de la zona euro. Ciudadanos y ciudadanas, estamos por detrás de Francia, Holanda, Italia, Grecia o Portugal. Solo Rumanía, Polonia, Bulgaria o Hungría tienen una presión fiscal diferente a la nuestra más baja. Nosotros estamos más bajos que todos esos países y, además, como bien se ha dicho por parte de la señora García, los impuestos son los que después sustentan el estado del bienestar. Pero es que, además, tampoco es cierta la parte que se ha dicho por parte del Partido Popular en cuanto a que la presión fiscal sea en estos momentos la más alta en España. El ejemplo tan clarificador que se ha puesto con el billete por parte del señor del Partido Popular, pues bueno, es conveniente que se sepa por la ciudadanía de que efectivamente con ese ejemplo donde se ha hecho una una visualización de lo que es la mitad del billete y después una parte más que se ha dicho que es lo que sucede con Pedro Sánchez, pues que ese billete era aún más grande en esa parte impositiva con Mariano Rajoy. Porque en el año 2016 el Gobierno de Mariano Rajoy tenía una carga fiscal en el precio final del combustible del 58% para la gasolina y del 56% para el gasóleo, mientras que actualmente está entre el 50 y el 55%. Entonces, pues bueno, no es muy difícil ver cómo la carga fiscal era mayor con los gobiernos del Partido Popular de lo que es ahora. Por eso, como decíamos, se trata de una proposición demagógica que induce al error y a la confusión convenido. Creo que me he quedado sin tiempo, ¿no? Sí. Señor Saldaña. Gracias, señora presidenta. Bueno, miren ustedes. Estar en contra de esta proposición es estar en contra de la calle. Porque es que la gente… Ustedes le pueden contar lo que ustedes quieran, pero la gente sabe que hace cuatro años, y lo digo referenciando a lo que usted decía del señor Mariano Rajoy, con este billetito de 50 euros echaban 45 litros de gasoil o de gasolina, y ahora echan 33. Y ahora cuéntele usted qué era más o menos la carga impositiva. Mire usted, rollo, cuando yo echaba con 50 euros 45 litros con Mariano Rajoy, PP, ahora echo 33 litros con Pedro Sánchez, que eran los 33 que echaba con Zapatero, porque estaba a 1,50 con Zapatero, después bajó a 1,2, 1,1 o casi 1 con Rajoy, y ahora ha vuelto a subir otra vez por encima de 1,6. Todo lo demás son rollos. O sea, la gente… Esto es lo que ve cuando va a echar gasoil. 45 litros con Mariano Rajoy, 50 pavos, 50 euros, 33 litros con Pedro Sánchez, PSOE, ahora. Y todo lo demás pueden ustedes decir misa, que eso es lo que la gente ve y lo que está viendo. Por cierto, señora González, yo muchas veces pienso que a usted… Yo no sé si usted es religiosa, creyente o no, pero yo creo que usted piensa que le ha tocado un dedo divino, porque todas las proposiciones que usted trae aquí, todas, son lo mejor para la gente, yo es que soy la mejor del mundo, soy la única que piensan los ciudadanos, pero ustedes, nosotros, somos muy malos, somos de juzgado de guardia, todo lo que traen. Es decir, eso es fascismo. El que no piensa como yo está en contra mía y es lo más malo del mundo. A ver si va a resultar que hay más gente de ultraderecha o izquierda en otros partidos que en Vox. Porque es que no veo ni una proposición que traigamos nosotros aquí, que además esta es de lógica y de sentido común, porque lo ve la gente, en la que usted no nos insulta, pero casi nos llega a insultar. Porque como somos del PP, por defecto tenemos que traer algo malo para la gente. Pues mire usted, no. La gente del PP a este país lo único que ha dado ha sido prosperidad. Eso es lo que ha dado la gente del PP. Y el comunismo en España lo que ha dado ha sido, y en el mundo lo que ha dado ha sido miseria. Y eso lo sabe todo el mundo. Entonces, mire usted, en Venezuela, con 50 euros, yo no sé ni si hay gasolina, que es lo peor. No sé ni lo que hay. Entonces, no digan ustedes cosas que están en contra de la gente. Estamos diciendo que de los 50 euros, 25 son en impuestos. 18 materias primas, 6 logísticas y 1 margen bruto. Oiga, de los 25 quite 5, para empezar. Y se queda usted con 20. Y por lo menos deje que la gente pueda llenar el depósito con 50 euros. Yo no digo ya 45, pero por lo menos 40 litros. La mitad entre lo que había y lo que hay ahora. Porque lo que no puede hacer es que todo el mundo esté cada vez pagando más por la gasolina y por el gasoil. Señora González. Bueno, primera aclaración. No voy a hacer mucha porque no merece la pena. Pero sí le voy a hacer una. Yo en ninguna de las proposiciones que traigan mujeres decimos que nosotros somos mejores que nadie. Si yo soy creyente o no, es una cuestión que a usted no le importa y que no es una cuestión pública. Y por tanto, no tengo por qué mostrar públicamente. Yo no me siento ni mejor ni peor que nadie. Lo que sí siento es que usted quiere engañar a la gente cuando dice que le preocupa la capacidad adquisitiva de las personas y el trabajo que le cuesta a una persona, como usted le ha descrito, conseguir un billete de 50 euros y vota en contra de la subida del salario mínimo interprofesional. O vota en contra de la reforma laboral que garantiza la subida de los salarios de toda la clase trabajadora. Entonces, no me vengas con mi longa, señor Saldaña. Todo el mundo a día de hoy tenemos claro qué es el fascismo. Todo el mundo lo tenemos claro y no es en mi persona en la que lo ven. No es en mi persona en la que lo ven. Gracias, presidenta. Bueno, pues brevemente. Sí, efectivamente, como ha dicho la señora Kika González, la cuestión, la solución estriba en fortalecer la capacidad económica de las personas. El problema no son los impuestos. El problema, y eso lo entiende todo el mundo, es que no puede haber, como sucede y ha sucedido con los gobiernos del PP, el fenómeno que se llama trabajadores pobres. No puede haber trabajadores que tengan esta calificación. Hay que fortalecer esa capacidad adquisitiva. Hay que hacer que las personas tengan un salario digno. Y eso se consigue con la reforma laboral. Eso se consigue con leyes orientadoras a esta disciplina intuitiva del derecho laboral, para que todos los trabajadores, para que todas las personas tengan esa dignidad a través de un salario justo a cambio de su trabajo. Y para aquellas personas que no tengan esa posibilidad o que se encuentren en una situación lamentable, con leyes protectivas de un salario mínimo, de una renta mínima. Esas son las leyes que hay que votar. Esas leyes no las vota el Partido Popular. Porque el problema no son los impuestos. Los impuestos son la solución a determinados problemas para que después sean equitativas y justamente repartidos. El problema es que en este país la capacidad adquisitiva ha sido duramente mermada consecutivamente por todos los gobiernos del Partido Popular. Eso es lo que no es de recibo y eso lo entienden todos los ciudadanos, más allá de lo del billete, que por cierto, y con esto concluyo, me vuelve a dar la razón el Partido Popular en este foro, porque efectivamente en ese billete, con Mariano Rajoy el trozo que iba para impuestos era mayor, con Pedro Sánchez el trozo que va para los impuestos es menor. ¿Qué quiero decir con esto? Que el gobierno socialista no es un gobierno impositivo, como se pretende dar a entender por parte del Partido Popular. Hemos minorado los impuestos y hemos fortalecido la clase trabajadora y la economía. No lo estaremos haciendo tan mal. Muchas gracias. Gracias, señora presidenta. Bueno, señora González, ni yo le he pedido a usted que me diga si es creyente o no. No, simplemente me he hecho una pregunta retórica. No sé si usted será creyente o no, pero parece que le ha tocado el dedo y dino. Ahora, lo que usted crea o deje de creer a mí me da exactamente igual. Ni se lo he preguntado ni se lo he pedido y, sinceramente y con el máximo respeto, ni me interesa. O sea, no es algo que esté dentro de mis intereses mundanos y del día a día. Sí le digo una cosa. ¿Usted sabe cuál es la diferencia entre usted y nosotros? Que nosotros, sin embargo… Hay muchas, hay muchas, muchísimas. Pero ¿usted sabe cuál es una importante? Que nosotros no pensamos que usted sea mala en todo lo que hace. Nosotros sí creemos que usted en sus proposiciones puede tener una intención correcta en las cosas. Puede ser que pensemos que está equivocada en algún planteamiento. Pero no creemos que usted sea mala. Porque nosotros creemos en las personas que quieren hacer las cosas bien, salvo que se demuestre lo contrario. Y, por tanto, sí le digo que allá está usted con su pena de pensar que nosotros somos mal o malísimos. Nosotros no lo pensamos de usted y pensamos que usted quiere aportar, aunque muchas veces entendamos que está equivocada. Y dicho esto a la señora portavoz del Grupo Socialista, evidentemente, cuando uno tiene que tirar del manual de derecho laboral del catedrático Club Villalón porque no es capaz de asumir la realidad de un billete de 50 euros, mal vamos. Mire, por mucho que ustedes intenten contarle a la gente que es más o menos impuestos y demás, hay una realidad patente cuando la persona va a una gasolinera. Y va a cualquier gasolinera, desde la Vallenoy, la Resol, la que usted quiera. Usted se va y con un billetito de 50 euros, con Mariano Rajoy echaba 45 litros y con Pedro Sánchez echa 33. Insisto, y esto es así, esa es la realidad. Y dicen ustedes, ¿los impuestos son buenos? Bueno, en su justa medida. Si resulta que ustedes se gastan los impuestos en 1.500 asesores, que es tres, cuatro, cinco, seis veces más que lo que tiene un Gobierno normal, pues evidentemente no. Si resulta que se gastan el dinero en coches oficiales, en aviones y demás, pues la gente no lo quiere. Si resulta que sobredimensionan las Administraciones a cargo de los impuestos de los autónomos y del currito que va a echar gasoil, pues la gente no lo tiene. Y cuando habla usted de poder adquisitivo, no hay nada peor en contra del poder adquisitivo que la inflación. 6% con ustedes. 6% con ustedes. El socialismo lo que trae es ruina y ustedes son el máximo exponente de eso. Y simplemente decirle una cosa. Cuando alguien va con un billete de 50 euros a una gasolinera, no se le pregunta si gana más, si gana menos, si es directivo, si es currito, si es ama de casa, si es milurista o si gana 5.000 euros al mes. Paga los mismos impuestos, gane lo que gane. Con lo cual, los impuestos indirectos son totalmente injustos para la gente. Pues pasamos a votación. ¿Voto a favor de la propuesta? Nosotros votamos a favor. ¿No? Vale, vale, la señora Callardo nos indica. Vale. Vale, vale. Yo también. ¿En contra? Yo no voy a votar en contra. Me he votado en contra. Me he votado en contra. Me he votado en contra. Gracias, señora presidenta. Bueno, esta es otra de las proposiciones que intentan reflejar la realidad del día a día de la gente. Hay una realidad en nuestra tierra, hay una realidad en España en general, pero sobre todo en nuestra tierra. Y es que cada día es más importante el peso de los trabajadores y las trabajadoras autónomas en el sistema productivo. Unos trabajadores autónomos que creo que hay que defender por varias razones. La primera porque son las partes más vulnerables del sistema económico de los empresarios. Al final se habla de los empresarios y todo el mundo piensa en el gran empleador, el directivo de corbata y de chaqueta. No, no, el empresario puede ser el que abre la persiana todos los días en el puesto de fruta, el que está en el pescado en la plaza, el que tiene la zapatería, el carpintero, el ferrayista. En definitiva, aquellas personas que se autoemplean. Y, por tanto, creo que es importante tenerlos en cuenta por una razón también importante. Y es que el jerezano o la jerezana, que es autónomo, normalmente intenta crear empleo en su entorno, crea empleo en nuestra ciudad. Se deja la piel antes que despedir a una persona porque seguramente tiene con él una relación de amistad, de cercanía o de familia. Y es muy complicado, prácticamente imposible, que deslocalice su producción. Y digo esto porque muchas veces nos dejamos nubilar por grandes empresas que vienen con grandes inversiones, pidiendo importantes subvenciones para implantarse, que crean 300 empleos. Y a lo mejor en el mercado de abasto de Jerez, nada más que los pescaderos y las pescaderas y los fruteros y los carniceros, pues crean el doble de puestos de trabajo, directos e indirectos, de lo que puede ser una gran empresa. Y digo esto para que tomemos conciencia de la importancia. ¿Qué ocurre? Que el Gobierno de Pedro Sánchez, para gastar en asesores y para invertir en intentar comprar votos para que la gente lo vote, cosa que las encuestas dicen que no va a ocurrir, pues lo que hace es intentar buscar allá donde puede. Y en este caso los autónomos, antes era el gasoil y ahora son los autónomos los que van a ver sufrir otra vez y han visto sufrir las consecuencias de la subida de las cuotas en la Seguridad Social. Que, insisto, a mí no me parece mal que haya buenas cotizaciones para los autónomos. Lo que no me parece bien es que se utilice eso como medida recaudatoria para, en un momento coyuntural, poder hacer uso de esa tesorería a costa del espinazo de la gente trabajadora. Y, por tanto, lo que estamos pidiendo aquí es precisamente que se evite eso, que se evite la obligación de tener que aumentar, pues prácticamente van a tener que pagar hasta 1.500 euros al mes más por motivos impositivos los autónomos y autónomas de España, los autónomos y autónomas de Andalucía, y lo que estamos intentando es que eso no ocurra. Y, sobre todo, en un momento determinado en el que a lo mejor la cotización mínima no se adecua a los ingresos que están teniendo. Que eso sería otra de las medidas importantes, ver si de alguna manera se puede graduar la cotización con los ingresos que se tengan en cuenta. Hay que, además, llegar a un consenso antes de hacer este tipo de medidas. Hay que instar al Gobierno de España a que haga reformas, reformas. La mejor reforma laboral que puede ocurrir en este país es una reforma a los autónomos, a facilitarle a los autónomos, a los generadores de empleo, de pequeño empleo, que son empleados de ellos mismos, que no son grandes empresas de estas que se llevan los beneficios y los capitales, que en muchos casos cobran después que sus propios empleados. Y es importante que se tengan en cuenta en España ese tejido social, ese tejido económico, que son los hombres y mujeres que levantan este país cada día. Si decirles una cosa, en Andalucía, en contraposición a lo que ha hecho el Gobierno de España, el Gobierno de Juanma Moreno sí ha tenido muy claro y tiene muy claro la importancia de los autónomos. Y lo tiene ahora, como no lo tenía antes la Junta de Andalucía, con un Gobierno socialista. Sí decirles y adelantarles que en Andalucía se han visto beneficiados directamente por las ayudas del Gobierno de Juanma Moreno, del Partido Popular y de Ciudadanos. En este caso hay que decir que una consejería que está en manos de Ciudadanos. Se han visto beneficiados 211.493 autónomos de los 500.000 autónomos que hay en Andalucía. Y se han dado ayuda por más de 400 millones de euros durante…